La Comedia Musical es maravillosa, hermosa, llenadora, apasionada. Es magia, magia es increíble, la sensación que tienes arriba de un escenario de poder transmitir las emociones y todos los sentimientos que están pasando por tu cabeza. Roberto es mi novio hace tres años. ¡Es diseñador industrial! Yo espero que con este tipo de conciertos como el de hoy, la gente se dé cuenta realmente de lo importante que es el teatro y sobre todo el Comedia Musical en México. Participa tanta gente, te enriqueces tanto de los demás. Es una experiencia positiva, una experiencia maravillosa, el darnos cuenta realmente de todo lo que se puede hacer. Y sale conmigo desde hace tres semanas. ¡Ah! Esto va a salir al aire, muchos nervios, pero, come on, va a salir bien, me quedo contenta. Cuando la persona acaba de secar a su hogar, yo no entiendo de poner, yo no he dicho falta para saludar. ¡Ah! 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 ¡Ah!